Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nada, aquí estamos pasando un ratito. Os voy a explicar un poco cómo trabajo yo y mi forma de trabajar para pintar una zapatilla. Os voy a explicar el proceso desde el principio, desde que me llega la zapatilla a casa y todo lo que hago para poder customizar una zapatilla. Mi nombre es Pablo Ruano. Yo en realidad soy maestro de Educación Física, aunque pensé que también soy artistilla, pero en realidad soy maestro de Educación Física. Lo que pasa es que el arte viene de hace tiempo porque mi padre era pintor y entonces siempre lo he llevado en la sangre. Y bueno, la verdad es que estaba, cuando yo estudiaba, estaba pensando en estudiar Entre Bellas Artes y Educación Física. Al final me tiró más el deporte porque había cosas de la Bella Artes que no me llenaban del todo. Pero bueno, la pintura nunca ha dejado de estar presente en mi vida. Y nada, hace 12 años empecé a pintar zapatillas. Yo la verdad es que desde siempre he pintado y siempre tenía, siempre el mundo de las zapatillas pues me ha llamado la atención. Porque bueno, yo he jugado a baloncesto también y en el mundo del baloncesto siempre había, ha habido mucho rollo de las sneakers en dar color a las zapatillas, ¿no? Entonces hace 12 años empecé a pintar, me pinté unas para mí. O sea, yo en realidad no quería, no quería vender mi trabajo. Simplemente me pinté unas porque yo quería pintarme, tenía la ilusión de hacerme una zapatilla. Y nada, yo iba muy contento con mis zapatillas hasta que alguien me vio y me dijo, oye, ¿quién te ha hecho esa zapatilla? ¿Cómo te la has pintado? Y ahí empezó un poco todo. O sea, me creé, me acuerdo que me creé en mi página en las redes sociales y ahí empezó un poco todo. Empezó un poco esta historia que me ha llevado a sitios súper bonitos y a estar hoy aquí pues colaborando con Mili y con Pebeo y haciendo un directo con ellos. O sea, que para mí ha sido una aventura súper bonita. Bueno, pues os voy a explicar cómo es el proceso que yo llevo para pintar una zapatilla. Deciros que se pueden hacer lo que vuestra imaginación quiera. O sea, se puede hacer desde una flechita en una zapatilla, desde un número hasta poder pintar. Os voy a enseñar algunos ejemplos, ¿vale? Os voy a enseñar algunos ejemplos hasta poder pintar estas cosas. Fijaros, esto es un retrato. Yo no utilizo para, yo no utilizo ni plantilla, ni calco. Yo trabajo a mano alzada, me dan una foto y pinto pues a raíz de esa foto, ¿no? En esta ocasión, bueno, en esta ocasión son unas zapatillas mías y no son una foto de un amigo ni nada, sino un personaje muy conocido que es Kelly Slater, un campeón de surf y tenía ganas de pintar el retrato y fijaros lo que se puede llegar a hacer con un pincel y con una pintura como estas. O sea, esto se puede llegar a hacer con esto, ¿no? Es verdad que yo dibujo, pero todo es práctica, todo se puede llegar a hacer. Así que es un ejemplo de todo lo que podía hacer. Bueno, aquí ya estoy. Me imagino que en producción ya habrán cambiado la cámara, que hoy tengo una gente de producción muy buena ahí detrás. Yo solamente intento hacerlo lo mejor posible. Pero aquí tengo unas zapatillas que voy a pintar un poquito aquí para que lo veáis, ¿vale? Esto es una colaboración que voy a hacer con Pebeo y con Milby. Es una cosa bastante sencilla, ¿vale? Entre comillas, es decir, no es retrato, no es una cosa difícil y estoy, y es un poco improvisado también, porque también me ven cuando me gusta, cuando me surgen cosas como esta, está guay dejarse llevar. Es decir, a veces me piden cosas concretas, me piden un retrato o me piden un personaje determinado, pero en esta ocasión, al ser una colaboración con la marca de pintura que yo utilizo y una de las empresas, bueno, más potentes de España, que vende material de pintura, de artesanía, de manualidades, como es Milby, pues me he dejado un poco llevar por lo que me inspiran estas dos marcas. Estas dos marcas me inspiran color, me inspiran, pues me inspiran eso, me inspiran botes de pintura, chorros de color por todos lados. Esto es lo que me inspira. Y entonces, pues, voy a hacer una cosa sencilla, fijaros que ya la he empezado, pero voy a explicar cómo empiezo yo antes de hacer esto. He marcado un poco las zapatillas, que aquí lo podéis ver, que la he marcado un poco, he hecho varios garabatos, ¿vale? He puesto aquí el logo de Milby, he puesto aquí Arts, he puesto una paleta de pintura, por ejemplo, este lado que ya lo he empezado un poco, pues he puesto el logo de Pebeo, he puesto un botecito simulando un bote de los que yo utilizo, de estas de cerca color, ¿vale? Y por ejemplo, el otro lado, fijaros, he puesto aquí otra vez el logo de Pebeo, aquí he puesto Art, otra mancha de pintura enorme, aquí he puesto unos lápices de cera, he puesto un pincel, aquí otra vez el logo de Milby, aquí una brocha como si hiciera un brochazo por aquí, aquí un tubo de pintura que, fijaros que se derrama un poco de pintura, ejemplificando, pues, un poco lo que me transmite a mí estas dos marcas, ¿no? Que me transmite pintura y material para trabajar. Bueno, ¿cómo empiezo yo a pintar una zapatilla desde C? Bien, la zapatilla me llega blanca, ¿vale? ¿Qué hago yo antes de empezar? Bien, es importante, es importante que preparéis el tejido. A ver, esto es una zapatilla que viene de fábrica, que viene con su apresto correspondiente, entonces, ¿qué hago yo antes de empezar una zapatilla? Bueno, pues yo cojo un pañito humedecido, hecho de detergente, y cuando está blanca la zapatilla, totalmente llegada de fábrica, pues le doy con un poquito de detergente con el pañito, ¿vale? Luego quito el resto de detergente con un paño, las tiendo al sol, las tiendo un poquito al sol, y cuando están secas, pues empiezo a pintar. La cepillo, utilizo un cepillo como este, a ver si lo puedo enseñar para que lo veáis. Bueno, un cepillo de cerda suave, como este que veis aquí, ¿vale? Entonces, cepillo la zapatilla, una vez que lo he dicho, que la he lavado, pues lo cepillo para preparar un poco la tela, para que la tela termine de estar lisita, de estar perfecta para trabajar, y empiezo a pintar, ¿vale? Y empiezo a utilizar, pues mi creatividad. Bien, ¿qué color voy a utilizar aquí? Bueno, yo siempre utilizo desde que empecé, la verdad es que me informé desde que empecé hace 12 años, pues yo me informé qué materiales eran los más idóneos, qué materiales me iban a dar mejor resultado. Y entonces, bueno, un chico que pintaba, pues me dijo, mira Pablo, yo utilizo las PB o setacolor, que son fantásticas, es un material muy bueno, y a raíz de ahí me he dejado utilizar esta pintura. La verdad es que el resultado es buenísimo. Son pinturas que son muy cubrientes, tienen una gama extensísima de color, de las cuales os voy a mostrar algunas cosas ahora, ¿vale? Y además, todas estas pinturas las podéis encontrar en las tiendas Bibi, ¿vale? Que son unas tiendas muy especializadas en material, en manualidades y en cosas muy concretas, y esto lo podéis encontrar ahí. Esto, tanto como esto, tanto como spray, estos son spray textiles que son una virguería, son una pasada, los spray textiles son una pasada porque te ofrecen la misma calidad que la pintura, ¿vale? También está esto, fijaros, que son estos tubitos que veis aquí, son pintura en 3D. ¿Qué quiere decir en 3D? O sea, cuando tú pintas, no lo voy a utilizar ahora porque ahora mismo lo voy a utilizar, pero cuando tú pintas, sale como un chorrito de pintura en volumen, que cuando se seca, pues coge ese efecto 3D, coge volumen. Son unas cosas, venden unas cosas súper chulas. Y esta gama, como digo, pues es una gama súper extensa. Por ejemplo, tiene este que hay aquí, que es efecto gamuza, ¿qué quiere decir? Que es un rojo, pero cuando seca, cuando seca, ahora no lo vais, seguramente no lo vais a digerir bien, no lo vais a valorar bien, pero cuando seca, coge ese efecto gamuza, ese efecto antes. Está súper chulo porque coge un poquito de volumen. Luego también tenemos, a ver, os voy a enseñar por aquí más cositas, os voy a enseñar, mira, por ejemplo, tenemos colores para telas claras que se utilizan, como su nombre indica, sobre telas claras, ¿vale? Sobre, si lo utiliza, por ejemplo, si yo quiero meter este fusia sobre el amarillo, pues no va a coger bien, se va a, va a ser como un color traslúcido. Es decir, lo suyo es utilizarlo sobre telas claras, ¿vale? Y luego están los opacos, os voy a enseñar aquí uno, por ejemplo, este. Estos sillas son para utilizarlo, pues encima de un color. Si, por ejemplo, este rojo lo quiero meter encima del amarillo, pues quedará perfecto, ¿vale? Y vamos a empezar a trabajar un poquito para que veáis cómo trabajan y cómo funcionan estos materiales. Bien, voy a dejar esta zapatilla aquí que no me moleste. Voy a coger el plato de la abuela que me acompaña siempre en todo mi, en todo mi trabajo. El vaso, fijaros qué vaso, cómo está el vaso ya de currado. Y vamos a empezar. ¿Qué material? Bueno, yo primero marco el dibujo. Como veis, todo esto está marcado antes de pintar. Y además, ¿qué marcador utilizo? Pues os voy a enseñar un marcador que a mí me apasiona, me fascina y me lo enseñó mi chica. Mi chica, que es, trabaja, tiene una empresa de costura, me dice, oye, Pablo, ¿y por qué no utilizas este rotulador? Que es el Pilot Fricción, que seguramente también lo podréis encontrar en Mini, porque es un rotulador que venden en papelerías y venden en muchos sitios y seguramente también lo podréis encontrar aquí. Es un rotulador, es un bolígrafo, perdón, es un bolígrafo que si te equivocas no pasa nada, porque se seca, se quita con secador. Si os fijáis, se llama Pilot Fricción. ¿Por qué se llama fricción? Porque tú, imaginaros que estás dibujando y si te equivocas, fijaros, me he equivocado aquí, ¿verdad? Y fijaros cómo se borra. Por eso se llama fricción, porque se borra con fricción, pero yo utilizo un secador de pelos porque con el calor también se borra. Así que es una virguería, es un marcador súper chulo porque te da esa ventaja de que si te equivocas en el dibujo, pues puedes corregir. Bueno, vamos a empezar un poquito. ¿Qué pinceles utilizo? Pues mira, la verdad es que pinceles hay una gama extensísima y seguro que también en Milby podría encontrar una gama extensísima. Yo utilizo, yo utilizo los pinceles Van Gogh, ¿vale? Que seguramente también podría encontrar en Milby. Es un pincel de una gama media, hay pinceles más buenos, pinceles más caros, pero no por ser mejores o por ser más caros o funciona mejor. Yo creo que el pincel es un poco a gusto del consumidor. O sea, hay gente que se siente muy cómodo, con pinceles mucho más caros y hay gente que se siente cómoda con pinceles de este tipo que son de una gama media. Yo me siento muy cómodo con este tipo de pincel que es de la marca Van Gogh. Yo utilizo siempre, normalmente utilizo siempre un doble cero, a no ser que vaya a hacer una chaqueta vaquera o vaya a hacer otro tipo de complementos en los que a lo mejor utilizo pinceles más gordos. Por ejemplo, aquí puedo enseñar uno, un pincel más grande, que este sí lo utilizo, por ejemplo, para hacer superficies más grandes. ¿Ve? Si tengo que pintar una chaqueta vaquera y tengo que dar una primera base blanca, pues utilizaría un pincel como este. Este es de la marca Angelus, por ejemplo. ¿Vale? Y nada, como digo, el pincel es un poco a gusto del consumidor. Bueno, pues nada, vamos a empezar un poco. Lo que estoy haciendo es rellenar de color y os voy a enseñar un poquito, pues, hacer algún degradado y alguna cosita. Pues nada, vamos a ver, voy a ir cogiendo colores. Voy aquí a improvisar. Ahora, por ejemplo, estoy mezclando diferentes colores, como, por ejemplo, este que tiene efecto tornasolado, que no sé si lo podéis apreciar bien, pero tiene un brillo y a la luz del sol, pues toma diferentes tonos. Es una gama de color también súper chulo. Y también podéis encontrar en Mildi, ¿vale? En Mildi podéis encontrar toda la gama de PDF. Ya sean rotuladores, o sea, ya son rotuladores textiles como este, ya sea pintura, podéis encontrar una gama extensísima. Bueno, pues vamos a darle caña. Vamos a mover un poquito el bote para que la pintura se quede guay. Y no sé si lo podéis apreciar bien, pero el color, los colores de estos de efecto camuza tienen una textura súper chula. Y como digo, al secarse, al secarse coge ese volumen. Y vamos a empezar aquí. Como os digo, esto es un free paint. Es un dibujo libre. Estoy aquí, no tengo, no he hecho un boceto previo de esto ni nada, sino simplemente me voy a ir a la aventura. Y muchas veces lo que hay que hacer, no dejarse llevar, porque la pintura lo bueno que tiene es que te tienes que dejar llevar. No pasa nada por equivocarte. Todo el día estamos aprendiendo. Y equivocarse es de sabios. Y ahí estamos. Fijaros la opacidad, o sea, cómo cubre. Fijaros qué forma tan chula tiene de cubrir esta pintura. Es una pintura, de verdad, muy agradecida. ¿Qué quiere decir que es muy agradecida? Yo he utilizado, no es porque os quiera vender la pintura, porque para nada. Si otra fuera buena, pues lo diría. También utilizo otras para otro tipo de materiales, como en madera y eso. Y también lo diría. En cambio para textil, pues utilizo estas. ¿Pero por qué utilizo estas? No es porque la marca me patrocine ni nada de eso, sino simplemente porque, fijaros, la textura es una pintura que apenas te pide agua, viene con una textura espectacular. O sea, no tienes que mezclarla con agua, no tienes que añadirle nada. Viene con una textura súper suave. El pincel, además, lo agradece, se deja llevar. Y nada, si queréis preguntarme algo, tengo aquí delante el vídeo. O sea, que si queréis preguntarme algo, queréis comentar algo, pues estaré encantado de responderos. Ah, ahí veo a ArteDotin que se ha conectado. Qué graciosa, que está encantada también con Pebeo y con Milby. La verdad es que es una artista que también sigo por Instagram. Y nada, se agradece que os paséis un ratito, que saludéis. Se agradece. Uy, esto es lo malo de pintar con corra. Y como tengo una visera tan grande, son manías, son manías. Pues fijaros, voy a ir haciendo diferentes cosas, porque es verdad que tenemos un ratito, en una hora que dura, digamos, esta clase, no voy a terminar la zapatilla, porque esto, una zapatilla así, pues requiere horas de trabajo. Pero por lo menos sí que voy a explicar y os voy a enseñar diferentes materiales. Y fijaros, además están súper chulos. Esto cuando seca, le das con el, cuando seca al aire, le das con el secador, le das con el secador y coge ese efecto antes, que está genial. Pues nada, voy a seguir un poquito por aquí, a rellenar un poquito de este color rosita, efecto gamuza. Y ahora cambiaré, aunque lo deje sin terminar este lado, cambiaré para enseñaros más colores. Y vamos a hacer, vamos a ver si hacemos un efectillo degradado ahí para que lo veáis. Fijaros, que chulamás, son colores mezclables entre sí. O sea, da igual que coja el efecto gamuza y lo mezcle con un opaco, no pasa nada. Pues cogerá, pues si lo mezcláis un gamuza con un opaco, pues cogerá como un opaco gamuza. O sea, vais a hacer vuestro propio color. Bueno, es lo bonito también de esto, ¿no? Que mezclando colores, pues descubrís también colores que lo vais a hacer vuestros. Fijaros, fijaros que agradecida es la pintura, que todavía no, o sea, la pintura no me ha pedido agua en ningún momento. Cuando una pintura está seca o cuando una pintura está más pastosilla, pues a lo mejor te pide agua o bueno, ahora se llaman los medios, ¿no? Ahora cuando la pintura a lo mejor necesita que la liques un poco, pues están los medios. Pero bueno, de siempre ha sido el agua, un poquito de agua que no pasa nada. Pero ahora, bueno, pues se ha especializado más la cosa y ahora es verdad que están los medios. Los medios que te sirven pues para que esa pintura textil no pierda ningún tipo de propiedad. A lo mejor si lo mezclas con un poquito de agua, pues la pintura, la adhesión, eso, la adhesión al textil, pues está perdiendo un poco de propiedades. Por eso se salieron los medios. Bueno, pues le hemos dado aquí un poquito de rosa. Fijaros que esto ya va tomando color. Fijaros qué divertido. Y ahora vamos a hacer aquí un degradado del rojo. Voy a pasar el naranja, pero haciendo un degradado. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Vamos a cerrar el bote. Voy a coger el rojo que he utilizado aquí, que era un rojo de tela. Ah, perdón. Aquí utilicé el rojo. Sí, el de telas claras creo que utilicé aquí o el rojo normal. Creo que utilicé el rojo de telas claras y lo voy a mezclar. Aquí lo tengo y lo voy a mezclar con naranjo, ¿vale? Voy a limpiar el pincel. Es muy importante que siempre, de un color a otro, pues los materiales los cuidemos y los limpiemos bien. Para que mantengamos el material en perfecto estado. Bien. Bueno, pues vamos a echar un poquito en el plato de rojo, de este rojo. Siempre muevo los botes también en manía. A ver, si los estoy utilizando todo el rato, no. Pero si llevo... Imaginaros que voy a pintar dentro de un par de horas. Pues lo vuelvo a mover. No sé, son manillas. Manillas de artista. Bueno, pues he echado un poquito de rojo. Voy a echar un poquito de naranja. A ver si tengo por aquí naranja. Voy a buscarlo, que seguramente tendré por aquí. A ver, a ver, a ver. Si tengo por aquí. A ver. Aquí está, ¿vale? He cogido un poco de rojo de tela clara y lo voy a meter con rojo. O sea, le voy a merecer, perdón, con naranja opaca. Para que veáis que en los dos tipos de colores también puedo jugar con estos dos tipos de colores. He hecho un poquito en el plato. Y... Simple el pincel. El culillo del pincel, que lo utilizo para coger pintura. Y ahora lo que hago es, ese rojo, pues le voy echando un poquito de naranja. Para que el paso... Para que el paso del rojo al naranja, fijaros, no sea tan agresivo como es aquí. Fijaros que de aquí, del amarillo al rojo, pues se ha pasado directamente. Entonces se nota el corte. Lo que es un degradado, pues es que pasemos del rojo al naranja sin que el corte... Sin que el corte de color se aprecie mucho. Y fijaros que es un paso, digamos, de una manera sutil. De una manera elegante. Que no se note el corte y queda súper bonito el efecto. Raquel Martínez. Yo para refrescar la pintura utilizo acuarela silk de aquilés. Me da genial. Pues genial. Pues muchas gracias, Raquel. Muchas gracias por tu consejo. Oye, que el arte se comparte. Perfecto. Pues mira, Raquel nos ha dicho aquí una cosa que utiliza ella y genial. Y fijaros, ya se va haciendo el degradado ahí, que no es tan brusco como si pasáramos directamente del rojo al naranja. El corte se notaría muchísimo. Y si queremos que sea la cosa que quede más bonito, si que quede como si el color, como si el rojo va desapareciendo para convertirse en naranja, pues hacemos esto, mezclamos el rojo con el naranja, que nos salga un rojo anaranjado y el rojo se vaya convirtiendo en ese naranja que queremos. La verdad es que la pintura, pues es un mundo apasionante, ¿no? A mí, yo qué voy a decir. Yo lo he tenido en casa, como digo, y yo lo he mamado de chiquitito. Y entonces, pues a mí me encanta. Yo me emociono cuando pinto o cuando hablo de pintura, pues se me nota. Ahora, por ejemplo, si que me pide la pinturita un poquito de agua, pues le echo un poquito de agua y todo el resto para que no se prende mucho y la pintura vuelve a correr bien. Ahí, vamos haciendo ese degradado que queremos. Ahora ya lo que vamos haciendo es cada vez, es metemos menos rojo y vamos más hacia el naranja. De todas formas, ahora sí estoy cogiendo rojo con naranja porque estoy, porque quiero que sea un degradado que vaya un poco en línea, que no sea demasiado naranja por aquí y más rojo por aquí. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Y vamos ahí, fijaros. Qué bonito. Ahí va. Y nada, no dejéis de seguirme en Instagram, ¿eh? Arroba Bifusto en Shush. Hay que hacer un poquito de marketing viral. Y nada, a ver si os gustan mis cositas. Espero que os gusten. Y así compartimos nuestras cosas. Vale, mojo un poquito más. Y ya voy cogiendo, fijaros que ahora voy a coger un poquito más de naranja. Fijaros, para ya pasar, no al naranja completamente, todavía tiene un poquito de rojo, pero ir acercándome al naranja definitivo. Para que se vea ese degradado, ese degradado bonito. Bueno, contar cositas. A ver, a ver, ¿quién pregunta cosas por ahí? Veo a Raquel, veo a Arte Dotting. Ahora voy a cambiar también un poquito al negro para que veáis. Es que cuando le voy a dar el negro, cuando le das el negro, pues ya va cogiendo otra cosita el dibujo. Es verdad que ahora mismo simplemente, bueno, pues, entre comillas, estoy rellenando de color. Y ya luego los detalles, meteré detalles en negro para que resalte, para que todo el color, pues vaya, el negro vaya resaltando con el negro. Como digo, esto es, lo bueno de la pintura es que es un mundo libre en el que podéis, vamos, podéis crear un montón de cosas. A ver, ¿cuál es tu diseño favorito del que has hecho para ti? Pues, uf, pues no sabría decirte. La verdad es que he pintado mogollón, he pintado mogollón. Ahora os voy a enseñar otro. Mira, por ejemplo, ahora os voy a enseñar una cartera que ya tiene dueño, porque es una cartera que sorteamos hace tiempo. Pero como el que le tocó es de mi ciudad, de Málaga, pues tengo que quedar con él para tomarme un café a ver cuando tenemos tiempo. Y fijaros, fijaros cómo quedó esta carterilla, quedó graciosa, del juego del calamar, fijaros. A ver, no es que sea de mi favorito, he pintado muchísimo, 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 pero no quedó mal. Les voy a enseñar aquí también, que lo veáis. Fijaros. Y el otro lado. Ahí. Pues muchas gracias, muchas gracias, Juan Luis. Mira, fijaros, si os voy a enseñar, por ejemplo, unas zapatillas que pinté, voy a apartar de esto un momento esto, unas zapatillas mías que pinté de Japón, una homenaje a Japón. Era blanca la zapatilla. Aquí pinté al monte Fuji, aquí pinté un pájaro, aquí el círculo como simulando la bandera de Japón. Aquí un ave de esas, una... Ay, no me acuerdo del nombre de este ave, de Japón. Fijaros, unas flores. Aquí un templo por la noche. Fijaros. Y quedaron graciosas, ¿verdad? Pues esto lo pinté. Me pinté unas de Japón, porque fue un viaje que íbamos a hacer antes de la pandemia. Lo que pasa es que nos pilló en plena pandemia y no pudimos hacerlo. Y entonces, pues digo, bueno, pues ya que no voy a Japón, me pinto Japón en mis zapatillas. Y me pinté Japón en una, y me pinté... Lanzarote en otra. Esto es un homenaje a la ola que hay en un sitio de Lanzarote, que es en La Santa, que es la playa del Quemao. Y le llaman el pequeño teaupo. Y este es simulando una ola. Fijaros las zapatillas que ya tienen mucho tiempo y fijaros la pintura que viene. Aquí otra ola. Y las casitas típicas de Lanzarote, estas casas con la tierra de volcán que tienen. Pues Raquel siempre he utilizado, o sea, siempre he dibujado a mano alzada. Siempre, 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 siempre. Siempre dibujo a mano alzada. Para mí, la mano alzada me encanta. Bueno, pues ahí voy cogiendo el rojo este, mezclándolo con el naranjilla para hacer este degradado. Ah, con el curso de Ability. Pues muchas gracias, Raquel. Muchas gracias. Bueno, pues ya me voy acercando al naranja del todo. Fijaros que ya el degradado tiende a irse a su color. Hemos pasado del rojo, fijaros. Hemos hecho un degradado del rojo al naranja. Y se nota más oscuro por aquí y se va degradando. Ahí está. Espero que lo estéis todos viendo bien, que yo en estas cosas soy muy... Sé que tengo ahí una persona de producción que, como os digo, es súper atenta. Y cualquier cosa me está diciendo ahí al pinganillo. Oye, Pablo, nada, pon la zapatilla más para abajo. Tal. Así que estoy rodeado de profesionales. Pero si cualquier cosa... Oye, Pablo, pues baja la zapatilla. Oye, Pablo, que no veo bien. Me lo decís también, ¿eh? Pues nada, vamos ya. Ahora ya solo estoy cogiendo prácticamente naranja. Para terminar con el naranja aquí. Y por lo menos os he enseñado un poquito de cómo yo hago los degradados. Incluso lo hago más despacito. Lo que pasa es que, bueno, también quiero que sea... Es verdad que muchas veces el pintar a una persona... La pintura es una actividad que te da tanta calma. A veces puede aburrir verlo. Pero bueno, estoy intentando... De hecho, una gotita de la pintura te voy a utilizar. Bien, ¿eh? Bien, también. Muy bien, también. Muchas gracias, Juan Luis. Me alegro que se vea todo perfecto. Bueno, pues fijaros que el degradado ha quedado genial. Y ahora voy a rellenar esta manchita de pintura que hay por aquí. Como esta azul. Le voy a dar otro color. Voy a terminar este lateral para que lo veáis, ¿vale? Para que veáis que por lo menos termine un lateral y veáis el resultado final. Pues venga, aquí he utilizado un roso antes. Ahora voy a meter otro color. A ver qué color utilizo por ahí. Voy a buscar otro color chulo que haya por ahí. Como os digo, la variedad es brutal. La variedad de color que tiene Pebeo es impresionante. Entonces podéis jugar con un montón de colores. Aquí, por ejemplo, ahora voy a meter un verde opaco que me lo pide. Un verde clarito opaco. Así que voy a buscar en la caja, en mi caja de los sueños, este verde. Un verde primavera, ¿vale? Un verde primavera. Vamos, Luis. Lo muevo. Y ya tengo el verde primavera aquí. Y vamos a... Aquí también podía hacer un degradado, pero bueno. Aquí ya no me interesa el degradado. Eso ya también, como os digo, que esto es libre. Y esto es al gusto del consumidor. A lo mejor hay una persona que quiera hacer degradado de un paso de color a otro siempre. Oye, como os digo, esto es totalmente libre. Y es lo bonito que tiene la pintura. Que tenemos que... Que te da libertad. Libertad para crear. Libertad para hacer lo que queráis. Ah, y por cierto. Y por cierto. El próximo 14, si no me equivoco. El próximo 14 de mayo. Estaré dando una masterclass por la tarde en Milby Rivas. Si no me equivoco. Si no me equivoco y va todo bien. Sigue su curso. Estaré el día 14 en Milby por la tarde. Milby Rivas dando una masterclass. Así que los que queráis acompañarme allí. Vamos a intentar hacer una cosa, algo más cañero. Alguna cosa más cañera llevaremos. A lo mejor llevamos algo de realismo. Para que se vean o que veáis todas las posibilidades que se puede hacer. Pues nada. Seguimos aquí con el verde. Muchas veces cuando hago algún directo en Instagram. Pues es verdad que cuando tú te pones a pintar o algo y haces directo. Pues es verdad que a lo mejor no es una actividad que sea muy dinámica. Muy divertida. Porque... Bueno, porque... Pues no es divertida. O sea, no estoy, yo que sé, saltando, haciendo puentes, ni, no sé, ni montando, haciendo motocross, ¿no? Estoy pintando, estoy con un pincel, estoy tranquilo, escuchando música tranquila normalmente. Y bueno, también conozco gente que pinta y pone... a lo mejor se pone heavy, heavy metal. Pero bueno, yo me pongo música... Yo siempre, yo trabajo con música tranquila. Me gusta el jazz. A mí me gusta, me gusta pintar con música tranquila. También hay veces que estoy pintando y a lo mejor necesito cambiar de música, también os lo digo. A lo mejor estoy escuchando música tranquila y es demasiado tranquila. Y ya que la actividad también es tranquila, con música tranquila, pues muchas veces necesito escuchar algo más movidito. Pero bueno, normalmente es la música que yo utilizo. Pues fijaros que este lateral ya va cogiendo color, está cogiendo forma. Fijaros que tono más bonito va cogiendo. Y ahora, este es un bote de... o sea, voy a ir a por el bote y a por la mancha, ¿vale? El bote voy a hacer como si fuera un bote de los que utilizo, un bote de estos. Venga, vamos a coger otro color, a ver esta manchita, a ver qué color busco ahí. A ver, a ver, a ver, voy a limpiar el pincel, que siempre hay que limpiar muy bien el material. Y vamos a ver qué colorcito busco por ahí. A ver, tengo mucho, mucho, mucho y muchas veces... Pues es difícil elegir, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Mira, fijaos, tengo aquí un turquesa. Voy a meter un turquesita. Turquesita que está muy chulo. Así que lo voy a mover de nuevo. El turquesa está guay. Turquesa es como un celestito. Ah, que por cierto, estoy utilizando un turquesa opaco normal. También lo hay tornasolado. Está súper chulo. Y también creo que lo hay para telas claras. Creo que también hay un turquesa ahí para telas claras. Y aquí estamos dibujando estas manchitas. El turquesa está perfecto. La textura que tiene es... ¡Bah! De verdad que queda a gusto, ¿eh? Aquí vamos a dibujar otro puntito, así. Que la pintura se fuera expandiendo por ahí. Muchas gracias, Arturotti. Muchas gracias. Pues nada, me alegra... Bueno, me alegra que os guste. Que no estéis aburriendo. Estoy intentando ser lo más dinámico posible dentro de esta actividad. Que, como digo, es relajada. Y nada, vosotros preguntarme cosas... Y bueno, podría contaros un montón de anécdotas. Porque he tenido la suerte de pintar en muchos sitios. Me acuerdo la primera vez que salí de casa para pintar. O sea, eso fue impresionante. Me acuerdo que en el Facebook de... Bueno, de la gente que llevaba Vans Madrid. Una tienda de esta mítica marca americana. Pues hicieron un concurso de escaparate. De escaparatismo. Y hicieron un escaparate súper chulo. O sea, el escaparate lo habían hecho los diseñadores. Y estaba genial. Habían hecho como si el escaparate... Hubiera una grieta dentro del escaparate. Y salieran un montón de zapatillas ahí. Estaba genial. Y yo puse un comentario. Puse... Oye, qué guay, qué guay, qué chulo el escaparate. Visitar mi blog. Como yo casi siempre me vendo por los codos. Pues dije, oye, visitar mi blog a ver qué os parece. Y nada, al día siguiente me estaban escribiendo de Vans Madrid. Que querían que fuera a pintar allí. Que iban a hacer un evento... Se estrenaba una película de Marvel. Y querían que fuera a pintar superhéroes allí, en las zapatillas. O sea, imaginaros cómo yo... Imaginaros cómo me sentí. Eso fue una oportunidad increíble. Una oportunidad que, de verdad, que es que yo aluciné. O sea, ir un fin de semana a Madrid. Que me pagaran todo. Que, de verdad, me sentía un poco... Eso fue en el año 2011. Yo empecé a pintar en el 2010. Y en el año 2011 ya estaba saliendo de casa para pintar. Y eso fue impresionante. Pues sí, Juan. Fue impresionante. Además, en la inauguración hubo mucha gente así de famoseo y tal. Y fue divertido, fue divertido. La verdad es que son experiencias súper bonitas. Y quedarán siempre en mi retina. Bueno, pues fijaros la manchita esa. Le voy a poner aquí algún chorrito de pintura más saliendo. Para que sea más real esta mancha de pintura. Fijaros que estoy pintando con este color opaco. Encima de otro color. Y fijaros cómo cubre de bien, ¿eh? Fijaros cómo cubre. Una pasada. Es una pasada. La verdad es que la pintura es muy agradecida. Eso ya va pareciendo más a una mancha de pintura. Bueno, pues aquí he hecho esta mancha turquesa. Aquí voy a terminar un poquito. Aquí voy a terminar un poquito el amarillo. Este sí es un amarillo de las claras que utilizaron. Ahora lo enseñaré. Y voy a terminar aquí un huequecito que se me ha quedado. Aunque bueno, también lo puedo rellenar con turquesa. Es verdad. Lo voy a rellenar con turquesa como si fuera, pues, otro poco de pintura que sale aquí disparada. Así. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues nada, cierro este bote y voy ahora a pintar el bote este de pintura. Esto lo voy a dejar blanco como si fuera el tapón. Le voy a hacer una línea gris muy clara. Así, para darle un poquito de volumen al tapón. Y a ver de qué color. Creo que voy a utilizar un verde oscuro ahí. Un verde. Y ahí le voy a meter un verde. Efecto gamuza que lo estoy viendo aquí. Que es un verde paladera. Fijaros la gama, como digo, la gama tan extensa. Que tiene esta marca. Que podéis encontrar en cualquiera de las 14 tiendas Milby que hay por toda España. De hecho, estas zapatillas van a una de ellas. Tengo que hacer 14 como esta. Pues en Málaga no hay Milby. En Málaga no hay Milby. Espero que pronto lo abran. Ella ha dicho que cuando lo abran estoy bien. Bueno, vamos a utilizar el verde paladera. Ahí está. Y voy a ser fiel al diseño de los botes. Ya veréis. Ah, qué maravilla, de verdad. Es que me encanta. Es que, de verdad, cualquiera que pinte. Y no estoy exagerando. Arte Doting que está por ahí. Que lo ha dicho antes. Me lo puede corroborar. Que utiliza Pebeo. La textura es maravillosa. O sea, un buen pincel. Un pincel que sea como este Van Gogh. Y que encima la pintura sea tan agradecida como esta. Pues qué queréis que diga. Yo, de verdad, me siento como un niño chico. Como un niño chico con zapatos nuevos. No se dice así. Un niño chico con zapatos nuevos. Pues igual. Y vamos metiendo el verdecito este. Un verde precioso, ¿eh? Pues este verde creo que nunca lo había utilizado. Es un verde estilo gamuza. Que, para que veáis el efecto gamuza. Tenéis que dejar que esperar que seque. No, no. Tienda física no hay. No hay mili en Málaga. Pues tenéis que esperar que seque al aire. Y luego con el secador. Le dais un ratito. Y ese, cuando ya está secándose. Cuando ya se seca bien con secador. Ya toma ese efecto gamuza. Ese efecto que coge un poquito de volumen. Un poquito de esa textura antes. Y nada. Pues seguimos aquí dándole caña al mono. A mi mono. En este caso mi mono es la pintura. Bueno, ahí vamos. Qué bonito es este color, de verdad. Es precioso. Aquí también podía jugar un poco con degradados, ¿eh? O sea, es decir. Que si quiero meterle un verde. Quiero meterle al verde un poquito más claro. Y jugar ahí con un degradado. También lo podría hacer. Pero ya, como vosotros queráis. Lo que queráis. De los colores que lo queráis dibujar. Si tenéis. Tenéis muchísimas opciones. Bueno, ¿y vuestro día qué tal? ¿Cómo va? A ver. A ver, en Málaga. En fin de si. Mi paraíso. Jagadoife. He probado mucho y sin duda quedo con Pebeo. Pues mira. Ahí tenemos a otra amiga. Que elige Pebeo. Yo he tenido la ocasión de utilizar muchas. No voy a hablar de marca aquí. Porque tampoco es cuestión de comparar. Ni voy a hablar de otras marcas. Ni nada de nada. Pero sí que he tenido la ocasión de probar otras. Por ejemplo. He dado talleres con niños. Y a lo mejor, pues el presupuesto. Es verdad que Pebeo. Bueno, es una pintura que cuesta dinero. Todo. O sea, vamos. Las pinturas de calidad, pues, cuestan dinero. Y a lo mejor he tenido un presupuesto para ese taller, pues. En la que a lo mejor lo tenía que utilizar por una marca más económica, ¿no? Para poder comprar más colores. Pero es verdad que al utilizar otra marca. O sea, he utilizado otra marca por ese motivo, ¿no? Y se nota. Y se nota. Pues aquí hemos terminado con el verde. Ahora voy a cambiar al negro para que veáis cómo se rompe, cómo pone el negro. Voy a romper ahora el color ahí de una forma cañera. Lo que pasa es que queda muy bien con el blanco así, ¿eh? Entonces, no sé si rellenarlo de... Creo que voy a dejar. Lo de Pebeo lo voy a poner negro. Y el setacolor lo voy a dejar blanco. Y fijaros. No sé si podéis verlo de cerca. Aquí se nota el goli ese que he utilizado antes. El filo de fricción que voy a enseñar aquí. Se nota que sigue ahí. ¿Lo veis? De haber marcado. Pero eso, cuando luego pasa el secador, todas las líneas se borran. Queda magnífico. También tengo el secador por aquí. Y a ver si me da tiempo y os lo enseño. Bueno, voy a coger el negro. Fijaros que siempre, de un cambio de color a otro, son colores... Son cosas básicas, pero que son importantes. Que tenéis que tener... O sea, que tenéis que limpiar bien el material. Mira, fijaros lo que le hago a la punta del pincel. Si queréis... Estos ya son también cosas que... Yo reconozco que también soy maniático, ¿eh? Entonces... Si te ha colado en blanco, mola. Perfecto. Yo soy maniático también, pero los pinceles, para mantenerlos guay, con la puntita así finita, pues fijaros que con los deditos así, simplemente una vez que utilicéis, está la punta que, vamos, que ni bisturí de cirujales. Bueno, pues voy a coger un negro, tengo múltiples opciones, tengo un negro antoracita, efecto la muza, tengo un negro opaco por aquí, que es el que le voy a dar, tengo otro negro para telas claras, que también le pongo... Bueno, pues voy a utilizar aquí el negro telas claras, ya que es una telas clara, pues venga, voy a utilizar el negro telas claras. Pongo un poco... Dios mío. Por cierto, la gorra que llevo, también me la he pintado, ¿eh? Y hay que pintarse, y el cuadro que veis a mi espalda, también lo he pintado. Ese lo he pintado también con Pebeo, pero he utilizado el Pebeo Studio, ¿vale? Que son acrílicos, son acrílicos, pero no para... O sea, el lienzo no deja de ser un textil, pero son botecitos más grandes. Porque si tuviera que dibujar un lienzo, a lo mejor con el setacolor, pues me quedaría corto. Genial, genial, genial. Y seguimos. Y nada. Yo creo que me va a dar tiempo, porque yo creo que vamos súper bien de tiempo, y creo que os voy a enseñar lo del secador, para que veáis esas líneas, que no sé si podéis apreciar ahí bien, porque no sé hasta qué punto podéis ver todos los detalles, ¿eh? Todos los detalles. Pero para que veáis que dentro del setacolor hay ahí las líneas del boli que utilicé antes, y aquí también un poco... Voy a ver si luego puedo utilizar el secador, que vamos muy bien de tiempo. Y veis el efecto ese mágico que tiene los pilot fricción. Pues nada, aquí seguimos. Mucha gente, o sea, muchas veces, cuando nos encargan cositas, la gente que pintamos, pues es verdad que a lo mejor mucha gente no tiene por qué saberlo, ¿no? O no saben, o preguntan... Por ejemplo, me han llegado a pedir unos zapatillas, imaginaros, ¿no? Hoy es miércoles, pues me han escrito a lo mejor, oye Pablo, para el viernes, me gustaría para el viernes y tal. Y yo digo, bueno, vamos a ver. Son muchas horas, y además es una cosa, a lo mejor, aparentemente sencilla. Imaginaos que me piden, oye Pablo, me gustaría que me dibujara un retrato de mi niña para dentro de dos días. Y digo, bueno, vamos a ver. Que muchas veces, que no tienen por qué saberlo, evidentemente todo el mundo tiene por qué saberlo, pero fijaros que los trabajos artesanos siempre son, bueno, pues, como su nombre indica, artesanos, ¿no? Y el ser artesano, el estar hecho a mano, pues, requiere su tiempo. Requiere su tiempo, ¿no? Para tuviera una máquina ahí, bueno, tampoco ojalá, ¿no? Porque sí, a mí me gusta pintar. Pero, bueno, si tuviera una máquina ahí al lado, pues, oye, pues a lo mejor haría zapatillas más rápido, ¿no? Pero a mí no me llena el hacer zapatillas rápido, ¿no? Sino que a mí me gusta pintar y me gusta gozar del tiempo con el pincel. Ahí me está preguntando, Juan Luis, ¿cuánto tiempo de media tarda en hacer una zapatilla? Pues depende, depende. Pues, por ejemplo, esto que me puede... A ver, esto me puede acargar bastante tiempo de trabajo. Pues no sé si deciros cinco horas, a lo mejor, y no sé si me quedo corto, a lo mejor me quedo corto, o a lo mejor unas cinco horas por ahí. Pero a lo mejor hacer algo como esto, que os enseñé antes, pues puedo tardar 15 horas. Claro, es que depende del diseño, ¿no? Me acuerdo una vez, y mira que mi novia me lo dice muchas veces, ¿no? Dice, oye, Pablo, tío, te tienes que poner un reloj. Para poder valorar tu trabajo, tienes que poner un reloj. Tienes que trabajar con reloj. Y, bueno, en parte tiene razón, ¿no? Porque cuando ya vendes tu trabajo, o cuando te encargan cosas, pues mira, y si siempre te pusiera el reloj, pues más o menos sabes lo que tarda, y te acercarías más o menos al precio real de alguna forma que puede costar tu trabajo, ¿no? Pero me acuerdo una vez que una chica me pidió unas zapatillas de Batman y de Joker. Bueno, fue una pasada, fue una locura. Y me dice, oye, ¿cuánto me cobras por pintarme la zapatilla entera como esta, eh? Totalmente pintada, entera. Porque esta también la lengüeta va entera, pintada. Imaginaros, toda totalmente entera, pero con cosas de Batman y de Joker, ¿no? El Batman volando por un lado, la cara por el otro. Pues le dije a esta chica, oye, mira, había confianza con la, en este caso había confianza con la clienta. Y le dije, mira, Natalia. Más, digo el nombre y el apellido porque se hace falta porque Natalia Arjón. Porque es amiga y es una chica a la que quiero mucho, además. Es una amiga ya a nivel personal. Y bueno, había confianza para decirle, mira, Natalia, pues no sé lo que te puedo cobrar. Le dije, si me permites, déjame que me ponga un, que me ponga un cronómetro, ¿sabes? Y me ponía, cada vez que pintaba, cronómetro. Cuando paraba, paraba el cronómetro. Y tardé 15 horas. 15 horas. Entonces ya una vez que tardé ese tiempo ya lo pude valorar la zapatilla. Dije, mira, Natalia, pues esto, por tanto. Pero 15 horas. 15 horas me ocuparon la zapatilla. Una locura. Pues para que hagáis la idea. Para que hagáis la idea que cada zapatilla es un mundo. Evidentemente no es igual hacer un retrato que hacer alguien que me pida a lo mejor simplemente el nombre, que también me lo han pedido. Mi chica tiene razón, Ardotti. Mi chica tiene razón. Sí, mucha razón. Mujeres, soy sabias. Bueno, aquí seguimos. Este negro es súper bonito también. Fijaros que la textura es espectacular, de verdad. No, perdonadme si soy pesado. Pero es que lo que es el líquido, la forma, o sea, la pintura está perfecta, ¿no? No te pide tan una textura súper guay. Esto es una de las cosas que me he enamorado de esta marca, ¿no? O sea, como que mueves un poco el botecito antes de 15 horas, Juan Luis, 15 horas. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Pues que abres un poco, mueves un poco el botecito, lo que estaba diciendo y la pintura está está perfecta. Ahora os haré lo del secador antes de terminar para que lo veáis. Aunque yo suelo, aunque antes de darle el secador suelo dejar que se seque al aire un tiempo. Pero como estas zapatillas no le voy a quitar valor, evidentemente. Pero como estamos haciendo un directo y quiero que lo veáis, pues mira, me voy a saltar un poco esa norma. Voy a saltar ese... No voy a ser... Por esta vez no voy a ser tan cuadriculado. Y voy a secar un poquito ahora las zapatillas para que veáis cómo esas líneas que yo digo se borran. Y una vez que ya se borran esas líneas, pues ya podéis corregir con el color rojo en este caso, podéis corregir bien las letras y darle el perfilado ese chulo para que quede muy bien, muy bien. Para que quede exquisito. Aquí estamos buscando la excelencia. No, hombre, no. Pero siempre nos gusta imaginaros también cuando trabajamos para otro, ¿no? Cuando trabajamos para otra persona pues quiere... Hombre, eso debería ser siempre aunque trabajáramos para nosotros, evidentemente. Pero encima si tu trabajo pues te lo pide otra persona que con toda la ilusión, con todo el esfuerzo que requiere para esa persona hacerte un encargo, oye, hacer las cosas en condiciones. Pues es un buen dilema, no voy a entrar en ese tema, en ese delicado tema, pero es un buen dilema. Es verdad que los artistas tenemos que valorarnos más. Desgraciadamente pues mucha gente no sabe lo que es esto o a veces no podemos no podemos pintar todo lo que quisiéramos o sea, sino cuando nos encargan cosas porque porque esto no está apagado. Esto no está apagado. Fijaros que bonito el efecto de degradado que ahora con el negro fijaros que se potencia más. Pues nada, voy a terminar aquí la letra esta en negra voy a hacerlo del secador bueno, voy a pintar aquí también este cuadro negro que luego de un par de kilos de pebeo estoy para que lo veáis otra vez estoy simulando un bote de pebeo ¿vale? Y luego nada, luego colgaré una fotito luego subiré una foto pues con el lateral este terminado para que lo veáis lo subiré a Instagram y nada, espero que me sigáis Instagram que vayáis a Milby que visitéis estos sitios tan bonitos que venden tantas cosas chulas a la gente que hacemos manualidades pues entrar en Milby es como entrar en el paraíso y bueno, si no la habéis probado pues probad la pintura las pebeo setacolor que son maravillosas y de verdad lo digo que aunque no me patrocinaran tan bien pebeo pues también lo diría ¿eh? porque porque no me no me engañaría me estaría engañando si dijera lo contrario cuando a mí me gusta un material pues lo digo ya sea pebeo o ya sea el boli pilot por ejemplo que os he dicho que a mí pilot no me regala los boli pero yo lo digo bueno, en este caso los pilot si me lo regalaron pero pero bueno que no que si hubieran sido que si no me gustaran pues no hablaría de ellos o lo diría que no me gustaban que no me gustaban bueno, tampoco lo diría no me metería en camisa donde van pues nada voy a terminar aquí con el negro y un poquito más voy a esperar unos segundos y mientras os voy enseñando a lo mejor alguna cosita voy a esperar a unos segundos a que seque un pelín a ver si voy a meter el secador y con la pintura totalmente fresca pues se le va a ir la pintura del cielo ¿vale? y fijaros que bonito que chulo queda de todas formas estoy pensando ya esto es lo que pasa muchas veces cuando estás haciendo algo libre cuando estás haciendo algo que estás metiendo aquí colores sin hacer un boceto predeterminado pues se te ocurren cosas ¿no? y ahora se me ha ocurrido por ejemplo pues meter unas gotitas de pintura aquí negras oye como estamos hablando de pintura aquí así como estamos hablando de pintura y como estamos metiendo manchas por todos lados ¿por qué no meter aquí unas manchas de pintura del color negro? oye que quedan guayas ¿ve? fíjalo y aquí una que sale larga de aquí claro que sí ¿por qué no? como digo es lo bonito que tiene la pintura que te deja te permite vamos te permite improvisar te permite crear vamos a dejar que seque un poquito por aquí ¿vale? y bueno mientras por preguntarme cosas os voy contando os voy enseñando alguna cosita más vamos a dejarle un segundo solamente un segundito y así damos final también voy a apoyar esto es un metro lo voy a apoyar aquí a dejar aquí un poquito las zapatillas y mientras se seca un pelín porque otra de las ventajas que tiene esta pintura es una ventaja súper buena es que seca súper rápido es una pasada seca súper rápido o sea a lo mejor pinto esto de pelo voy a esperar dos minutos y ya va a estarse o sea es una locura bueno pues voy a limpiar bien el pincel un segundito mientras se va secando eso y os voy hablando de otros colores que hay por ejemplo mira voy a enseñar os voy a enseñar otra gama además de los rotuladores ¿vale? que os lo enseñé antes que os lo voy a enseñar ah bueno os voy a enseñar varias gama fijaros además de los rotuladores que os enseñé antes estos rotuladores textiles que son súper chulos también este lo tengo cerrado pero lo he utilizado ya y son súper chulos os voy a enseñar también los colores flúor que se acopereo que son geniales fijaros qué color fijaros qué flúor brutales estos colores son para telas clar pero fijaros qué color qué tono qué tono flúor ahí a tope voy a enseñar la gama flúor porque la gama flúor es chulísima fijaros naranja y amarillo flúor a ver más cositas verde flúor fijaros qué colores súper vivos súper chulos súper cañeros y tengo el rosa también por aquí fijaros rosa flúor fijaros qué gama qué gama más viva si queréis hacer algo vintage hacer algo así con mucho rollo estos todos son espectaculares bueno pues yo creo que ya se habrá secado un poquito a ver fijaros todavía está un poquito húmedo pero muy poco muy poco se seca súper rápido entonces pero yo creo que está bien para poder enseñar lo del secador así que voy a coger el secador que lo tengo aquí cerca voy a estirar mi brazo aquí nada más os voy a enseñar el secador ¿me fijaros? el secador es totalmente vintage es un secador de una peluquería que tiene mogollón de tiempo pero tiene mucha potencia y es perfecto fijaros pues le voy a dar el secador voy a darle un poquito abajo porque yo creo que voy a poner el secador bueno le voy a dar poca potencia así un segundo y ahora lo voy a enseñar normalmente le doy un poquito más de potencia pero no le doy tanta potencia para que no se me huelen alguna cosa que pueda tener en la mesa ¿vale? pero fijaros fijaros lo que había dentro de las líneas no sé si podéis apreciarlo el boli todavía dentro de las líneas ha desaparecido y ya solo tengo que corregir utilizando un blanco para estirar un poquito la T y el rojo para rellenarlo huequecito o corregir un poco las letras me permite pues ya corregir fijaros todas las líneas que se han borrado y queda un trabajo maravilloso así que yo creo que ha sido un directo gracioso espero que haya gustado realmente fijaros que si que para terminar todas las zapatillas para terminar las dos zapatillas pues necesitaría muchas horas de tiempo y no tenemos todo el tiempo del mundo pero bueno espero que haya gustado este platito y nada espero que hayáis disfrutado y nos vemos en otras nos vemos en otras seguramente haré más directos con Bibi seguro seguro que podremos hacer pintar otro tipo de cosas otro tipo de zapatillas de chaqueta algún pintaremos algún bolso y os espero que hayáis que hayáis disfrutado que hayáis disfrutado con este vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!